Ciudad irreal, bajo la parda niebla de un mediodía de invierno, había tal multitud sobre el puente de Londres, eran tantos, nunca hubiera pensado que la muerte había deshecho a tantos. Suspiros infrecuentes y breves se exhalaban, y la gente clavaba ante sus pies la vista. Cuesta arriba y bajando por la calle King William, donde daba las horas Santa María Gunos, con un sonido sordo al último tañido de las nueve, vi a un conocido allí, y a gritos lo detuve. ¡Stenson, tú que estabas conmigo en los barcos de Milas! ¿Ya retoñó el cadáver que hace un año plantaste en tu jardín? ¿Florecerá este año? ¿O su lecho, la brusca helada, echó a perder? Al perro, nuestro amigo, aléjalo también, o si no con sus uñas, lo sacará otra vez. Tú, mi pocket lecteur, mon semblable, mon frère.